¿Qué es el fenómeno del niño? En la protección civil más que nada implementamos lo que es la coordinación y prevención en esto, hemos estado implementando, me dio la tarea de acercarme con la dependencia de desarrollo social, que es realmente ellos quienes tienen el padrón de los comités, que manejan creo que alrededor de 80 o 90 comités de vecinos, entonces ahí me estoy coordinando con ellos, sobre todo con ellos para, ellos convocan y como protección civil nos acercamos a implementar lo que es el plan familiar de protección civil, ahorita ya vamos por el quinto taller y hemos tenido muy buena respuesta por parte de los vecinos o por parte de los comités, esto nos agrada mucho porque realmente quienes a veces son afectados en las zonas vulnerables, pues son los mismos vecinos, ¿no? Mira, es una tarea grande porque la intención que yo traigo es abarcar los 90 comités o los 80 comités que manejan, esto estamos hablando de a nivel municipio Rosarito, entonces esa es la intención, entonces esa es la intención, abarcar todos, no sé qué tanto nos pueda llevar eso, es por eso que cada semana los estamos implementando, en algunos comités se acercan otros de otras colonias, entonces aquí el objetivo es abarcar los 90 comités que maneja desarrollo social, si realmente llegamos a implementar eso antes de que se aproxime el fenómeno, va a ser muy positivo porque ya la gente va a saber qué hacer en caso de, ¿no? Más que nada en este plan se les hace saber muchas cosas, no nomás de una inundación o que te quedes incomunicado, sino también para incendios forestales y todo eso, pero más que nada nos estamos enfocando ahorita un poquito más en el tema del fenómeno del niño, es el tema principal, ¿no? Entonces aquí se les enseña qué hacer en caso de un desastre, tener un botiquín, llamar los números de emergencia, todo eso se les enseña, es muy amplio y es muy concreto y bueno, este plan familiar dura aproximadamente una hora.